Hola Bueno, pues aquí estoy Bien contenta porque ya somos 50 mil suscriptores Ay, estoy bien feliz porque Pues yo la verdad pensé que me iba a tardar mucho más tiempo Llegar a 50 mil suscriptores Para mí era un sueño Que pensé que iba a tardar mucho en realizarse Y la verdad estoy bien contenta porque ustedes Gracias a todos ustedes Los que se han suscrito Gracias a todos ustedes Los que me han acompañado a lo largo de todo este tiempo Ya casi un año haciendo videos en YouTube Es algo bien bonito La verdad yo cuando empecé a subir videos Estaba pasando por una situación de De cómo se puede decir Triste, me sentía sola No tenía con quién desahogarme A quién platicarle mis cosas No contaba con Con mis mejores amigas Este, porque pues ellas en su En su vida Yo en la mía Entonces no teníamos tiempo para compartir Y siempre estaba sola Estaba pasando por momentos en mi relación Muy, muy difíciles Este Y la verdad me sentía triste Entonces Empecé a subir videos a YouTube Porque también ese era mi sueño Subir videos Y hacer que mi vida se conociera Entonces a partir de ese momento Me empecé a sentir conectada con ustedes Desde mis primeros suscriptores Que fueron Dos, tres suscriptores Cuatro suscriptores Hasta los veinte Me empecé a sentir identificada Este Y Y comprendida Mis historias les empezaron a gustar Mi único fin ha sido compartirles Compartirles Mi vida Mis experiencias No con el afán de De morbo De morbosidad Ni nada Ok Yo sé que la mayoría de mis historias Son Tipo A veces que tienen Tanto Un ladito sexual Sí Porque Desafortunadamente O afortunadamente No sé Depende de cómo lo vea uno Este Pues me ha tocado Pasar por esa etapa de la vida Donde tuve que andar haciendo esas cosas Para poder sobrevivir Para poder Este Tener dinero Para poder comer Y pues yo sé que Nadie te debe de juzgar Porque Pues la gente cuando ocupas No te No te dan No te dan para comer No te dan La verdad Pero si son buenos para juzgar Miren aquí están Cincuenta mil Tesoros Cincuenta mil tesoritos Este Entonces yo Mi único afán Mi único motivo Es compartirles Todas mis Todas mis experiencias Bonitas Eh Desagradables Tristes Eh Alegres Divertidas Todo 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 Porque Es parte de la vida Todas las cosas que me han pasado a mi Les pueden haber pasado a ti A ti A ti Aunque seas heterosexual Aunque seas bisexual Aunque seas Lesbiana Aunque seas Transvesti Aunque seas lo que seas Aunque seas heteroflexible Todas esas cosas que a mi me han pasado También igual te pudieron haber pasado a ti En alguna parte de tu vida Ya sea que sea de distinta manera Pero Yo siento que muchas personas se identifican conmigo Porque Pues La vida así es En la vida pasamos de todo un poco Y pues Hay que aprender Muchos dicen que Que a veces He tenido comentarios en mis videos que dicen Oyes Y por qué la gente ve este tipo de contenido O sea Qué onda ¿Verdad? Bueno yo digo que Al menos Este Hay gente a la que le va a servir Para no cometer los mismos errores que yo cometí Porque Aunque yo pasé por situaciones súper difíciles Súper peligrosas Donde tuve que sobrevivir Así Literalmente Sobreviví A muchas cosas Este Pues la verdad No me gustaría que otras personas pasaran Por lo mismo que yo Cometiendo los mismos errores que yo Así que También esto Puede abrir conciencias a los padres Que tienen hijos Como yo Este Que sean gays Que sean Transexuales Que sean transvestis Que sean la orientación sexual que tengan Este Pues que no los Que no los rechacen Que los comprendan Que se pongan a estudiar Sobre ese Ese tema De la sexualidad De la diversidad sexual que hay en el mundo Para que No sufran Y no pasen por situaciones de las que yo pasé Bueno pues yo estoy bien contenta Y bien feliz con todos ustedes Por todo su apoyo Por toda su comprensión Y créanme Que esto es como un sueño Un sueño hecho realidad Este Vamos por más Vamos por muchos más suscriptores Quiero llegar a los 100 mil Mi meta Principalmente es llegar a los 100 mil Y luego después de ahí Pues vamos más para arriba Verdad Lo que se pueda Así que Si tú gustas Si tú que estás viendo este video Gustas Este Suscribirte Pues yo te lo voy a agradecer mucho Y Al suscribirte Y ver mis videos Tú puedes dejar tus comentarios Tu opinión Aporta algo bonito Si me vas a criticar ¿Qué tiene? Critícame Dime Dime Júzgame Dime todo lo que tú quieras Maldíseme Si eso te hace sentir bien No importa Pero siempre deja un mensaje constructivo Para los demás Para que las demás personas Aprendan un poquito más No quiere decir que yo Todo lo que Lo que estoy compartiendo Este Quiere decir que la La gente lo va a tomar De la misma forma ¿No? Hay gente que lo va a tomar De una forma negativa Otros de una forma positiva Pero dependiendo de la mentalidad Que uno tenga Así que También esto ayuda Para que sepan Que no todas las chicas Como yo Tenemos que pasar Por lo mismo Que yo pasé Hay unas personas Que se van Por distintos caminos Ya sea que Que este Que les vaya bien O que les vaya mal O no sé O sea Todos tenemos En la vida Que buscar Nuestro propio camino Desde que nos vamos De nuestra casa Y cuando ya nos vamos Preparados Con estudios O cuando ya sabemos Lo que queremos Realmente en la vida Y a qué nos vamos a dedicar Cuál es nuestra pasión Pues ya vamos preparados Yo cuando me fui de mi casa Yo no sabía Ni qué quería en la vida La verdad Yo lo único que sabía Que quería era Ser mujer Este Gustarle a muchos hombres Y esas cosas La verdad Lo del estudio Pues como ya han visto Mis videos Pues no se me dio tanto Por ciertas causas Ciertas Este Situaciones Pero Pues afortunadamente Salí adelante Muchas de las personas Que yo he conocido A lo largo de mi vida Desde que yo llegué Aquí a Monterrey Amigas trans Amigos gays Personas Y todo De todo tipo de personas Muchos han muerto La mayoría La mayoría De las personas Que yo he conocido Ya han muerto Este Ya sea que los han asesinado Otros que han muerto Este Por Peleas O por Todo tipo de cosas Entonces Hace de cuenta Que yo me siento afortunada De estar aquí compartiéndoles Y por medio De mis historias De mis vivencias De De mis De mis De todo lo que yo les Comparto Ellas van a estar aquí Este Ustedes Ustedes Las van a conocer Van a saber De ellas Que a lo mejor Este Mucha gente Ya las olvidó Yo pienso Que Cuando yo Vaya al lugar Donde ellas están Ya sea En cualquier lugar Que se encuentre Después De la muerte Este Yo pienso Yo pienso Que igual Voy a estar ahí Con ellas Para convivir Por toda la eternidad Con todas esas Amistades que tuve Que me llevaban muy bien Gracias amigos Por estar conmigo Siempre Por apoyarme En todo En todo En todas mis locuras Por aguantarme Yo se que Hay videos Muy divertidos Que tienen Miles y miles De vistas Millones de vistas Este Yo se que tipo De videos Se miran más Y que tipos De videos Se miran Un poquito menos Pero no me importa Si tienen Menos vistas Yo simplemente Les voy a compartir Sea lo que sea Les voy a complacer Poco a poquito El tipo de videos Que ustedes quieran ver Yo se los voy a ir Haciendo poco a poquito También quiero hacer El video Próximamente De preguntas Y respuestas Por si Dejan Después De que me feliciten Obviamente Me pueden poner ahí Una preguntita Para cuando yo haga Ese video Voy a responder Las 20 preguntas Con más likes O sea Cada pregunta Que ustedes me hagan Alguien va a ir A darle like Porque le parece Una buena pregunta Y la otra persona Le va a dar like Porque le parece Una buena pregunta Bueno Las 20 preguntas Que tengan más likes Son las preguntas Que voy a contestar Ok Bueno Espero que me hagan Sus mejores preguntas Piénselo bien Porque Este Quiero hacer ese video También Y pues Pues Nada Mis tesoros Quiero agradecerles Por Ser 50 mil Tesoros Miren Estoy bien contenta Con mi pelotota Me siento la hermana De Kiko Bueno Mis tesoros No los distraigo Más de sus quehaceres Por si estaban Con el pendiente Les tengo unas historias Muy nice Muy padres Muy divertidas Muy entretenidas Como a ustedes Les gustan Y Ahí se las estaré Compartiendo Ok Les mando Muchos besos Estoy feliz Feliz Que no me cabe El gusto En el pecho Así que Miren No me cabe El gusto En el pecho Este Bueno Bueno Ya vamos a llegar A los 10 minutitos Así que Bye Tesoritos Nos damos Nos damos